¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en Realme C25S. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña más abajo. Información del teléfono es la penúltima en este caso. Y ahora más abajo pulsamos Estado aquí a la izquierda y el número email aparece aquí y el número de serie más abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!